¡Hola, chingues de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estés muy bien, porque si no lo estás, te invito a que te quedes, porque en esta ocasión quiero mostrarles algo. Me acaban de pasar en Discord, de hecho voy a leer su nick, y voy a agradecerle al señorete... Bueno, Sandy G., muchas gracias por pasarme este mensaje, que lo vi ahora en Discord, que de hecho, si quieres hacer parte de la comunidad, nada más andale en el link de la descripción, donde tenemos Discord, que sí, tengo que actualizar unas cuantas cosas, ¿ok? Y cuando cuente mi historia en Mir 4, o sea, mi transcurso por ahí, entenderán algunas cositas. Y quiero empezar con este video, pero antes quiero comentarles una cosa. Mir 4, ay, déjenme sacar esta cosa. Mir 4 llegó en Corea antes que llegara en la versión global. ¿Este juego va a ser Play to Earn? Miren, yo no dudo, el juego es de Wemade, yo no dudo, no estoy dudando ni un poco, ¿ok? Pero vamos a darle Play, nada más, quiero comentarles que salió este juego. Yo voy a tratar de jugarlo en la versión coreana, ir viendo cómo es el juego y demás. Y casi seguro venga para la versión global, pero si llega a venir Play to Earn, lo va a ser una delicia. Pero lo voy a probar, lo voy a probar, lo voy a jugar, para ver qué onda. Ahora, ahora el trailer. A la madre los gráficos de esto, ¿eh? Míreme. Ah, no, es... Bueno, son personas, pero igual, la producción épica, ¿eh? What the fuck? Les voy a dejar el link del video en la descripción. ¡A la madre! Y acá tenemos la página de Mir M. Para que esté reproduciendo un video, dame un segundo. Mir M. Para un poquito, tiene pre-registro esto. What the fuck, amigo, miren esto. Miren esto. Miren, si ustedes quieren más info, denle like. ¿Quieren gameplay? Vayan a Twitch que voy a estar jugando, voy a anunciar por acá. Yo no te puedo creer, ¿eh? Uy, por lo que veo, es para celular, ¿eh? Y por... Supongo que esto acá tiene algo que ver con el pre-registro. Déjame un segundo. Ah, ir a la reserva anticipada. O sea, el juego no salió todavía. Y tenemos acá... A ver... ¡Trausenme la página! Ay, no, estos son imágenes, creo. A ver... No, estos son... No, qué troll. Bueno, no es texto, es imagen. Pensé que era texto, pero bueno. Esto acá hace el pre-registro del juego. Ah, le voy a confesar, estoy ansioso. Espero que se pueda descargar. Voy a dejar este link en la descripción. No sé si se puede usar en el celular. Voy a ver ahora en mi celular. Y voy a ver si puedo hacer el pre-registro. No sé si hay videos acá del juego. ¿Hay solo imágenes? Uy, este juego... Este juego promete, ¿eh? Este juego promete... Uf, Mir M. Bueno, yo no sé. Quiero saber qué es lo que opinan ustedes. Cualquier cosa. Dejen en los comentarios su opinión, lo que esperan, qué les gustaría, obviamente. Si ustedes creen que va a venir en la versión Play to Earn NFT. Y al parecer, a nivel gráfico, está a nivel de 1004. O mejor, no sé. Vamos a ver. Bueno, así que sin más, me despidiendo, que pasen bien. Un beso, un abrazo, gente. Nos vemos en Twitch. Y hasta la próxima. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!